El fútbol mexicano, amigos de la gambeta, está bajo investigación ahora por parte de la COFESE. Hubo una denuncia anónima en donde acusan a la Liga, a la Federación, de prácticas monopólicas en los equipos de fútbol, en la situación, por supuesto, de la compraventa de jugadores y el famoso pacto de caballeros, que es el que incurre y viola el reglamento. Es realidad que existe el pacto de caballeros, no está escrito, es un pacto verbal y que aparentemente había desaparecido o desapareció en el verano pasado, justamente en la última reunión de dueños durante el draft. Pero pues todo indica que sigue existiendo este famoso pacto de caballeros que trata de proteger el que no se le vaya a un jugador libre a ningún otro equipo. Ahora la COFESE está investigando y es cierto que aunque no haya nada firmado, los contratos verbales también son válidos, son legales los acuerdos verbales, en este caso, entre los dueños. Tendrán que aclarar ante esta autoridad cómo es que se opera la transferencia de uno u otro jugador a X o Y equipo. Eso es una realidad, tienen que despejarlo. Pero podrían venir otros paréntesis como los derechos de la selección mexicana. ¿Por qué se ponen de acuerdo una o dos empresas para transmitirlos y para hacer el derecho de la selección mexicana con lo que ellos quieran con esos derechos? Eso también se podría investigar. Es una realidad que en este país hay cosas más importantes que el fútbol. La COFESE trata de regular justamente que no existan monopolios, que no existan prácticas que afecten al final de cuentas al ciudadano mexicano. Regula los precios de los boletos de avión, los precios de la leche y en la industria farmacéutica, por ejemplo, no hace mucho quisieron hacer una investigación y al final de cuentas no encontraron nada. Aquí me parece que también es un tema político que la COFESE se está colgando del fútbol porque es un tema tan popular que trata justamente de atraer la atención en temas políticos de cara a un nuevo mandato que tendremos en este país. Yo creo que al final de cuentas todo se va a aclarar. Creo que al final de cuentas se pondrán de acuerdo la liga, la federación y los dueños entre ellos y le darán las pruebas a la COFESE que requiere para que no haya ningún otro problema. Es un hecho que todos queremos la transparencia del fútbol mexicano, todos queremos que no haya dobles, triples, contratos, que estén lo más legal posible y que al futbolista le paguen en tiempo y forma y no haya deudos. El monopolio o mejor dicho el pacto de caballeros no debe de existir como tampoco debe de existir el draft y estoy seguro que con la COFESE y con los mismos dueños de la federación de la liga mexicana se llegará a un acuerdo. Les mando un fuerte abrazo. ¿Cómo que no nos sigues aún? Pícale a like en la gambeta en Facebook y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hay contenido nuevo todos los días. Nos vemos.